En teoría, debido a esas anomalías gravitacionales, seremos capaces de viajar por un agujero negro para observar lo que hay. Cinco minutos en mi mente y la mitad se suicidaría. Esta disciplina demuestra que es nuestra la poesía. Hay días que somos Roma y otros la Galía. Esas mujeres definieron el concepto hipocresía. Abro los ojos y el día ya ha pasado. Algunos me llamarán vago, otros saben con lo que trato. El mundo no lo sabe, pero no hay mayor castigo que el mío. La vida no lo sabe, pero la muerte y ella son el mismo río. No me pongo en el lugar del otro porque me siento tonto. Mujeres lularon entre mis amigos, pero yo no daba morbo. Yo era un adolescente raro, pero tú eres una adulta del montón. Es el tiempo que pasa y me sube el listón. He de buscar una mujer acorde a nuestro futuro. No una que no sabe leer, pero es experta en poner el culo. Yo ya no me hago ilusiones, es un mecanismo de defensa. Que aprendes como uno más para sobrevivir en esta selva. Cinco minutos en mi mente y la mitad se suicidaría. Esta disciplina demuestra que es nuestra la poesía. Hay días que somos Roma y otros la Galia. Esas mujeres definieron el concepto hipocresía. Abro los ojos y el día ya ha pasado. Algunos me llamarán vago, otros saben con lo que trato. El mundo no lo sabe, pero no hay mayor castigo que el mío. La vida no lo sabe, pero la muerte y ella son el mismo río. Se debe buscar a una mujer acorde a nuestro futuro. No una que no sabe leer, pero es experta en poner el culo. Yo ya no me hago ilusiones, es un mecanismo de defensa. Que aprendes como uno más para sobrevivir en esta selva.